Ahorita cualquier empresa que se respete no se puede quedar fuera de esto. Entonces lo que está haciendo Caintra es acercarles a los distintos empresarios la manera de acceder a la industria 4.0. Nos beneficiamos participando en este tipo de eventos por aprender nuevas tecnologías, nuevas tendencias, herramientas nuevas, pero más que nada cambio de visión. Nos ayuda a visualizar de una manera más real en dónde podemos encontrar nuestras oportunidades de mejora. Y este tipo de eventos definitivamente nos beneficia al ramo en el que estoy yo porque te da un scope de todo el potencial que se tiene con los temas de mayor novedad que es todo el tema de la industria 4.0. Estos eventos son muy importantes para nosotros como empresario PYME pues nos dan la oportunidad de escuchar de primera mano y de los expertos en el área de innovación y tecnología qué es lo que están en estos temas de actualidad. Necesitamos que esto empiece por este proceso de información para que luego se transforme en educación que todos podamos saber qué es lo que nos viene. Tenemos una gran oportunidad para implementar todas estas nuevas tecnologías que están ahorita a la mano y que estamos a muy buen tiempo para estar a la vanguardia como otros países, como lo mencionan Alemania que ya tiene algunos años pero por qué no nosotros, México, nosotros podemos.